En labores de patrullaje por la vía pública del barrio Zahaya del Corrimiento de San Bernardo, municipio de Pelaya, personal adscrito a la Unidad Básica de Investigación Criminal Cepro, realizó procedimiento de captura por orden judicial aprendiendo a Gerardo Muñoz Zambrano, de 21 años. Esta persona está solicitada mediante orden de captura por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Es pedida por el juzgado promiscuo municipal del municipio de Pelaya con función de control de garantías. El sujeto fue dejado a disposición de la Fiscalía 21 seccional Aguachica, donde deberá responder por el delito antes mencionado.